Aguas fétidas da el tiro de gracia a los comerciantes del mercado Manuel Ignacio Altamirano en Chetumal. Aseguran que los visitantes ya no entran a la central de abasto debido a los olores fétidos que despiden los drenajes, los cuales terminan por rebosarse. Pedro Domínguez de los Santos es uno de los comerciantes más antiguos en el conocido mercado viejo y afirmó que el presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez, los ha mantenido en el abandono, pues sus solicitudes no han sido escuchadas. Para mí sí, pues no nos ha hecho tan gran cosa más que cerrar el paso para que no trabajemos, eso es lo que hizo. ¿Cómo eran los otros presidentes? Han sido unas personas cuando, más que la verdad no estoy en contra de nadie, pero me gustaría que esto, que el presidente sintiera su corazón así y volvamos a salir a trabajar, porque en realidad aquí encerrado, vea usted hasta dónde llega acá, ahí está esta cosa, cuando se topa, llueve, sale el agua podrida. Aquí le vendemos con la gente, no está tonta para entrar a hueler una cosa que nos va a lastimar nuestro organismo. Sus ventas están por los suelos y lo peor es que no tienen ni la menor idea de cómo sobrevivirán a la llamada cuesta de enero, donde son más los pagos de deudas. En el pasillo vendíamos algo regular y abríamos acá, todo estaba bien, pero empezaron con sus dificultades, de que unos quieren estar allí, otros que no quieren, y así está la jugada, siempre nos están perjudicando. Uno no está aboyante con el dinero, así para estar gasto y gasto y gasto. Vivimos al día, va, para terminar rápido. Si se vende, comemos, y si no, la familia también queda, tienen que estar tranquilizada, porque no hay más. Para Notivisión, Rosy Dorado.